Ha sido muy importante el nombramiento a nivel nacional, a nivel también de nuestra disciplina para poder poner en valor los grandes atletas que tenemos, Ginete y Amazonas en este caso, en equitación con discapacidad en nuestro país. Y esta distinción, tomo algunas palabras que decía Natalia, a quien le agradezco y a todo su equipo por haber tomado esta decisión, igual que al Intendente, porque yo creo que esta distinción no es para mí, sino para todos los que hacemos este trabajo día a día y que hace 7 años lo llevamos adelante con compromiso, sin pausa, sin descanso, con momentos más difíciles y momentos más sencillos o más alegres como fue este de poder estar presente en Emiratos Árabes. Y simplemente poder dejar el mensaje de que esta experiencia sea un agente multiplicador y que todos podamos pensar que cuando uno trabaja con esfuerzo y voluntad, las cosas se logran. No importa si tenés recursos o no, importa que uno trabaje con el corazón. En este momento Tremocahuel está en el predio del SUTE, a quien agradezco a Gustavo González y a todas las personas del SUTE que nos dieron la posibilidad de estar ahí. La verdad que estamos muy bien, no es nuestro, es incomodato, pero lo que a mí me gustaría es poder mejorar ese lugar y quedarnos ahí. Hay muy fácil acceso, es muchísimo más sencillo para nosotros estar y estamos muy cómodos. Bueno, Tremocahuel ha asumido un reto muy importante y es organizar el primer latinoamericano de equitación de Olimpiadas Especiales que se va a llevar a cabo en nuestro departamento en marzo del 2020. Por ese motivo es que estamos arreglando las pistas, armando espacios de recreación y nuestras necesidades están totalmente vinculadas al predio para poder mejorar y recibir la gente que va a venir del exterior. ¿Sentís este reconocimiento de la gente que ha sido asumido por los caballos? Sí. ¿Cómo lo haces? Me robaron un caballo, después me robaron uno de los perros, no el que le guste al indente del otro. Menos mal. Lo recuperamos. La verdad que yo lo dije, lo más importante, en lo personal, lo más importante de mi viaje a Emirato fue sentir que toda la comunidad de San Rafael había viajado con nosotros. Gente que ni conozco no seguía por Facebook, me mandaba mensajes. La verdad que eso fue muy gratificante.